Esos que yo he visto que se han cumplido y también están basados en la Biblia, en hermanos que somos peregrinos aquí en la tierra, son los tropiezos que Dios permite cuando permite cosas a nuestro lado o en nuestra vida que no tienen explicación. Usted sabe que a Dios no se le puede razonar. ¿Quién puede razonar a Dios? Sus pensamientos. No son nuestros pensamientos en todo. Él tiene una mentalidad diferente. Él ve tu recorrido completo. Usted no ve su recorrido entero. Él sí lo ve. Usted ve su ayer. Ya es pasado. Es una historia real. Usted puede ver su hoy. Sin embargo, Dios permite cosas en nuestra vida o en familias o en personas que usted ama y aparecen esas cosas en la Biblia que no tienen una explicación. Cuando te la pregunte un inconverso. ¿Y por qué pasó eso a esas personas tan buenas que era? Usted no les puede explicar. Déjame explicarte porque yo sí lo sé. Hay cosas que Dios permite que no tienen explicación. Hablo de calamidades. Sin embargo, hemos visto cristianos cuando le pasa la calamidad a ellos o le pasa a cualquier persona. Ellos tropiezan por no entender esa calamidad. Y esa calamidad por no tener fe en el Señor, el que la observa, puede serle un tropiezo a esa persona. Por ejemplo, cuando uno observa en la Biblia el drama de Job, un hombre que no cayó en la trama y en la dificultad y la tormenta, por malo que fuese o por poquito que orara o porque no ayunaba. Era un hombre sacerdote de su casa. Hacía oración, diez sacrificios diarios, uno por cada hijo. Era un temeroso de Dios en tierra de Uz. Era un hombre tremendo, pero sin explicación física alguna. Sin que la gente a su lado pudiera tener un dato, un escrito de por qué le pasó en un solo día. Perdió los camellos, las cabras, los sembrados, lo perdió literalmente todo y sus siete hijos y tres hijas, sus diez hijos fueron completamente muertos. Les cayó encima una casa, algo así. Y Job en un momento tuvo una calamidad tremenda. Ahora, si usted pudiera tener una película en vivo, en realidad, de la gente del barrio, de la gente del pueblo de Uz, en que Job vivía, ¿cuántas conjeturas se podían hacer la gente que estaban a la orilla de aquel patriarca? Cuando lo vieron siendo un hombre bueno, enfrentando inexplicablemente una calamidad de tal naturaleza. Hermanos queridos, sin embargo, uno al estudiar la historia completa, gracias a Dios por la Biblia, yo quiero levantarla y decir gracias a Dios por la Biblia. Cuando aquí estudiamos el recorrido entero de aquella calamidad en el tiempo que está surgiendo, Job no ve el final. Pero ahora se nos reveló el final. Uno puede darse cuenta que detrás de la calamidad no era para que Job tropezara en ella. Y qué bueno que Job no tropezó en ella. Él se levantó en el centro de la calamidad y dijo, pero yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y Jehová dio y Jehová quitó, dijo él, su nombre, sea bendita para siempre. ¿Entendía Job lo que estaba pasando? Él no lo podía entender. Era inexplicable una calamidad, pero él dijo, decido que aunque no entienda nada, esta circunstancia difícil no será un tropiezo. Que me haga caer. Voy a ver el tropiezo, le voy a dar la vuelta o le voy a brincar por encima, pero después de él yo voy a seguir diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Y la mujer tropezó con la calamidad del esposo. Y cuando el esposo fue suspendido en el aire de la calamidad y se quedó con los pies en el aire simbólicamente hablando, la mujer tropezó. Y le dijo a él, pero todavía tú retienes tu integridad después, como decir, después que Dios ha sido tan malo contigo. Sin embargo, él le dijo, mujer, como una mujer fatua, has hablado. Recibiremos de Dios nada más el bien y el mal no. Y dicen algunos teólogos, bueno, el mal no viene de Dios, pero Dios permite estas cosas como estamos enseñando esta mañana. No es que Dios es malo, no es que él envía un mal, pero es que él permite. Ustedes saben, en el caso de Job había un permiso de Dios para probar. Dios hizo una apuesta con el diablo, te apuesto con ese hombre Job, que aunque le venga un tropiezo, él me va a seguir confesando, él me va a seguir alabando, él me va a seguir dando alabanza. ¿Cuánto dicen alabanza esta mañana? Miami tiene un problema de la predicación del evangelio falsa. Y en las iglesias por ahí se predica un evangelio sin problemas. Y una vez salvo, no hay problema, una vez salvo para de sufrir, ven y triunfa, ven y escala, ven y logra. Y los predicadores famosos hacen que el hombre crea un evangelio de logros y logros y logros solamente. Pero hoy estamos diciendo aquí por la Biblia que mientras soy salvo, debo tener cuidado porque soy un peregrino y en el caminar, Jesús me dice, yo tendré tropiezos. Habrá gente que te van a hacer la burla cuando la enfermedad venga, cuando los santos sufren. Sin embargo, Job le dijo a la mujer, hablas hablado como una mujer fatua y él mantuvo su integridad. ¿Y saben qué pasó al final? El Dios que estaba permitiendo el tropiezo y la calamidad le multiplicó literalmente al doble absolutamente todo lo que el enemigo le había quitado por un tiempo. Qué lindo cuando usted puede brincar por encima del obstáculo, decir, tengo un obstáculo, Arnel, pero yo lo voy a brincar en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen aleluya ahí en la esquina? ¿Cuánto dicen acá también aleluya? Yo lo voy a brincar. Ahora usted me está criticando porque yo dije que yo le devolvió todo doble. El pastor se equivocó ahí porque le multiplicaron al doble oveja, camello, todo, pero los hijos no se lo multiplicaron doble. Y aquí una vez enseñamos que los hijos sí se lo multiplicaron doble. ¿Sabe por qué? Porque no le nacieron a Job 20 hijos, le nacieron la misma cantidad que tenía. El asunto era que los hijos que se habían muerto murieron bajo el manto redentor de un hombre que oraba a Dios por ellos. ¿Cuánto dicen aleluya? Entonces los hijos se murieron accidentalmente, pero todos los días había un padre en el hogar y se dice, no, mira, si mis hijos han pecado. Y esa era la manera como ocurría en el Antiguo Testamento, mucho antes de que Moisés existiera y la ley sucediera, ya se escribió Job. Era un tiempo pre-Moisés, un tiempo pre-sinaítico. Y allá estaba Job orando, Señor, si acaso mis hijos han pecado, aquí tienes un cordero, perdónalos. Aquí tienes un cordero, redímelos. Esta sangre que voy a vertir aquí, te pido que tape a tu santidad, que sos limpio, el pecado de mis hijos. Y cuando los hijos murieron accidentalmente, murieron bajo un manto redentor de un padre que oraba por ellos. Eso quiere decir, los hijos no se perdieron. Tenía diez allá y le nacieron diez aquí, se los dio doble el Señor. Y cuando Job llegue al cielo, va a ver el doble de los hijos que tenía. Si los últimos que le nacieron, no sabemos, se mantuvieron fieles al Señor. Hace poquito, hermano Luis, que presentamos aquí, su esposa Regla, nos dieron la noticia también aquí. Y también otros nos avisaron de un drama que pasó en La Habana, Cuba. A una familia que también queremos muchísimo. Han sido gente fieles, gente de Dios. Y de pronto, un tropiezo. Su niña, una de sus hijas, ya treinta y tantos años, que la conocemos hace mucho tiempo, con dos niñas ya, de ella y su esposo, todos en la iglesia. Miembros de mi hermano Moisés, allá en La Habana, su iglesia, de pronto fue al hospital enfermita. Parece que era el dengue ese que anda por ahí, hemorrágico. La mandaron a casa, como que todo estaba bien. Y los médicos parecen que descuidaron algo allí. Y cuando ella llegó a la casa, al día siguiente, estaba vomitando sangre. La llevaron urgente al hospital. Y de sorpresa, ya no hubo nada que hacer. El papá, que ha sido un hombre de Dios como Job, íntegro. Su mamá también, su hermana, las hijitas, llorando porque había paro. En el corazón de la joven cristiana. Y hace unas semanitas, nada más, dos o tres semanas, esa joven se fue de súbito al cielo. Así, sin esperarlo. ¡Qué drama! Ustedes conocen que eso pasa a cada rato en el camino de la fe. Hay accidentes que usted no puede explicar. Hay cosas que no puede explicar. No es explicable lo que le pasó a Job humanamente. Y a esta familia amada de La Habana, la hija murió. Y el papá tuvo que trancarse en un cuarto. Dicen que su papá se tenía en un cuarto. No quiero ver a nadie. Quiero que Dios me explique. Hasta que Dios, aunque no le explicó, le consoló su corazón. Y ya me contó Luis que está más consolado. Que oró por ellos, la mamá de la joven que murió. Porque Dios, a la vez que permite la adversidad. Y permite el tropiezo que Él nos manda. Pero lo permite a los que salen del lado de allá. Él les da gracia, misericordia. Le da algo que le dieron a Pablo. Cuando Pablo estaba enfermo. Había un aguijón en su carne. Y Pablo oró tres veces. Señor, quítalo de mí. Y misteriosamente no se lo quitaron. Pero el Señor le dijo, bátate mi gracia. Porque en tu debilidad, mi poder se perfecciona. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Voy a levantar la mano para que usted escuche esto. Mire para acá. Escuchen aquí.